Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Si revisas todos mis videos, te vas a dar cuenta que yo siempre te estoy hablando del histograma. Y es que soy un esclavo de esa herramienta tan maravillosa que me enseña a ver la luz de otra manera. Hay que ser claros, nunca deberíamos confiar en lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos trabajan en automático. Cuando hay poca luz, nuestras pupilas se dilatan y cuando hay mucha luz, nuestras pupilas se contraen. Ya sabes que cuando alguien andaba de parranda y no andaba muerto, pues le ponen una linternita para saber si sus ojos todavía se mueven y esa es la seña que todavía está vivo. Pero si quieres información objetiva de cómo te están quedando tus imágenes, pues para ello está el histograma. El histograma es sumamente fácil de leer, pero por favor nunca te fijes demasiado en la altura del mismo. Cuando tienes mucha altura, quiere decir que tienes píxeles similares. Así que si tú tienes una pared oscura o tienes un cielo muy claro, lo que vas a tener es mucha, pero mucha altura, porque hay muchos píxeles que se repiten entre sí. Es decir, tienen la misma información lumínica. Un histograma se debe leer como una regla de exposición. Izquierda, centro, derecha. Si está muy a la izquierda, quiere decir que hay mucha oscuridad en tus imágenes. Si está muy a la derecha, quiere decir que hay mucha luz. Y si está en el centro, quiere decir que hay más partes que están bien expuestas. Y te puedes dar cuenta que cuando te hablan del histograma, siempre te hablan que debes buscar una montañita en el centro o una campanita, pero eso casi nunca se da. Por lo general, una buena imagen es aquella que tiene información tanto en las sombras, en los toros medios, que es el centro, o en las luces altas. Porque lo que necesitamos es contraste, variedad de información. Y luego, en postproducción, es donde tú ya vas a poder darle un valor adecuado a cada cosa. Pero hasta el momento, no hemos hablado cómo identificar cuando una imagen está bien expuesta o mal expuesta. La respuesta está a los lados del histograma. Si tú tienes un histograma donde toda la información está empujada a la izquierda, quiere decir que estás perdiendo información en la oscuridad. Si tienes mucha información pegada a la derecha, quiere decir que estás perdiendo información en la claridad. Ahora, dime qué crees que pasaría si tienes una fotografía con este histograma. Estás perdiendo información en la oscuridad, ¿no? Ahora, ¿es eso una foto bien o mal tomada? Si te parece una fotografía mal tomada, dímelo y voy corriendo a quitar la fotografía que tengo en la sala de mi casa. Así es, cuando tú quieres tener una silueta, vas a perder información del lado izquierdo del histograma. Y eso no quiere decir que está mal, si esto tiene que ver con una intención. ¿Por qué no tomamos como ejemplo a Indonesia? Que tiene más de 18 mil islas. Y entre ellas se encuentra la hermosa isla de Ternate. Y para mí Ternate tiene el histograma perfecto, porque empieza desde abajo y termina desde abajo. Quiere decir que estamos guardando toda la información, cuando está dentro de rango. Tratemos de oírle a las paredes verticales cuando están pegadas a los extremos del cuadrado del histograma. Incluso puedes tener una pared vertical, pero si no está al extremo del histograma, todo bien. La pregunta que te debes hacer es si tu imagen está dentro de rango o fuera de rango. Una de las técnicas más recomendadas con el histograma es la que se llama ETTR. Es decir, Exposure to the Right. Exponer a la derecha. Que quiere decir que tú vas a cuidar el lado derecho del histograma a modo de no tener nada sobreexpuesto. Cuando estoy trabajando eventos, cuando estoy haciendo fotografía nocturna, trato siempre de cuidar el lado izquierdo del histograma. Mi recomendación es que izquierdees el histograma. Yo no sé si esta palabra existe en el diccionario, pero es muy muy importante que trates de cuidar que el histograma no pegue del lado izquierdo. Así vas a poder retener información. Aquí mi querido Marlon está jugando con el filtro ND, para que te puedas dar cuenta cómo la exposición cambia. El histograma es la representación gráfica del rango dinámico de tu cámara. Lo que significa la capacidad de poder retener al mismo tiempo las sombras y las luces altas en una imagen. Entre más rango dinámico tenga una cámara, mejor va a ser tu histograma. Una cámara en el mercado por lo general va a tener entre 10 y 16 stops de rango dinámico. Mientras que el ojo humano tiene 24 stops de rango dinámico, lo que significa que hasta el momento las cámaras todavía no pueden ver con la misma sensibilidad que de nuestros ojos. Así que esta optimización del recurso de la luz y de la sombra es muy importante y por eso es que toda imagen debe ser juzgada con el histograma. Así que cuando vayas a comprar una cámara, asegúrate que tenga mucho rango dinámico. Si quieres aprender más de fotografía y videos sin egoísmo, recuérdate que estamos para servirte. Cualquier duda que tengas, pónmela en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo.